... Bienvenidos de vuelta a Punto Económico. Y ahora nos acompaña el señor Ricardo Yeske. Él es exministro del ambiente y especialista en temas medioambientales. Vamos a hablar con él sobre la concesión de la central hidroeléctrica Santa Teresa. Dodo, buena noche. Bienvenido a Punto Económico. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muchas gracias. A ver, cuéntenos un poco qué es lo que ha pasado con esta central hidroeléctrica, con la concesión. ¿Ya se dio la concesión? ¿Se ha parado la concesión? ¿Qué es lo que ha pasado? A ver, permítame hacer solamente un pequeño mapito de ubicación. De acuerdo. Santa Teresa está muy cerquita de Machu Picchu. Ajá. Machu Picchu o Calientes, etc. ¿Se acuerdan del puente ese que iba a permitir que los vehículos entren y que la gente pudiera entrar en auto? Ajá. Ese es Santa Teresa. De acuerdo. Santa Teresa ha tenido varios problemas ya con los nevados y con el agua respecto... Ellos están justo aguas abajo del nevado Salcanday. Y ya en el 2008 tuvieron la pérdida prácticamente de toda la ciudadela de Santa Teresa. Y después... ¿Eso por qué? Debido al... Al... Reventó una laguna. Una laguna de origen glacial. Y luego, más adelante, tuvieron otro problema parecido. Entonces, ellos tienen y están sufriendo un tema en el que el cambio climático les está haciendo malas pasadas. Los ritmos de lluvias están cambiando. En algunos momentos llueve más de lo que llovía nunca. En el año, el agua es la misma que cae siempre. Pero a veces se juntan los días de lluvia y los días de sequía. Uno. Dos. Hay un aumento en la temperatura general. Entonces, ellos que tienen algunos frutos muy sensibles, por ejemplo, la granadilla. Y la granadilla tiene un sitio porque a esa altura tiene una temperatura tal. Hoy día la temperatura ha subido y ya se ha empezado a subir a casi mil metros. Pero si usted sube mil metros en la montaña, la montaña como tiene esta forma, a medida que sube tiene menos espacio. Entonces, son algunos de los primeros efectos medibles de los desastres económicos que va a ir generando el cambio climático. Eso para tenerlo como telón de fondo. Y me imagino que no solamente en la comunidad de Santa Teresa, sino en todas las comunidades alrededor. Le hablo de la comunidad de Santa Teresa porque yo he sido el coordinador regional del proyecto regional andino de adaptación al rápido retroceso de los glaciares tropicales, que se ha realizado desde el 2008 hasta la fecha, hasta el encierre, en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Y este proyecto, en Perú, habían dos sitios específicos para hacer el estudio. Uno de ellos, Santa Teresa, y el otro de ellos, Huaytapayana, en Huancayo. Entonces, conozco la zona, etcétera. Entonces, he sido contactado por ellos porque, a ver, ya se ha hecho el equivalente de Santa Teresa 1, que en realidad debió llamarse Machu Picchu porque termina prácticamente donde está la central de Machu Picchu ahora. Y debería entrar en funcionamiento en estos meses. De acuerdo. Y la segunda, digamos, el segundo aprovechamiento es de Santa Teresa hacia Santa María, aguas abajo, por el río Vilcanota. Entonces, hay dos esquemas. Uno, que han trabajado una empresa que tiene empresarios suizos, alemanes, europeos, que han dicho, bueno, este es el río, entonces vamos a ir haciendo el salto 1, el salto 2, el salto 3, el salto 5, sumado todo aproximadamente 200 megavatios. Entonces, ¿qué ventaja tiene esto? Tiene que usted hace un pequeño salto, pero tiene una corredera de río al costado, de manera que permite que siga habiendo la circulación de peces, etcétera, pero también tiene zona de descanso porque el agua regresa al cauce natural del río. Y al tener esto así, ¿qué hace? Que tiene regulación por la presencia de esas centrales a diferentes cotas. A ver, para entender. Sí. La central hidroeléctrica de tal cual fue concebida es una central, digamos, que genera cuántos megavatios? A ver, empieza así. ¿Y es un solo salto? Esta, por eso, esta de acá es, digamos, algo que han venido trabajando con las comunidades. Ya están listos, tienen los permisos, tienen todo. Hay otra concesión que ha sido pedida, me parece que eso es el sur, para hacer un solo salto con un túnel de 14 kilómetros, de manera que prácticamente generan 210, 220, el número de megavatios es prácticamente el mismo. Entonces, no se trata de hidroeléctrica, ha sido de hidroeléctrica, no. Se trata qué podemos hacer para que tenga más valor añadido en hidroeléctrica, que no sea solamente el kilovatio hora más barato. Ok, a ver, entonces, lo que entiendo es, hay dos formas de hacer la hidroeléctrica. Dos esquemas, exactamente. Exactamente. Pero un esquema, es decir, ¿por qué el esquema de luz del sur, que es el esquema, entiendo que ha ganado la concesión, es decir, entiendo que está bajo un paraguas legal, ¿cuál es ese paraguas legal que la otra entiendo que no tiene? A ver, todavía ahorita no es una concesión y yo quisiera sacarlo de, a ver, del dossier legal, burocrático, de que ya tiene o no tiene. Es decir, no. A ver, son dos esquemas. Uno es el que se ha venido trabajando con la comunidad porque ellos saben que tienen un problema hídrico. Y que el cambio climático les afecta esto. ¿Y cómo resuelve, cómo resolvía ese esquema parcial, de caídas parciales, el problema hídrico de Santa Teresa? Porque tú tienes agua en la misma base del río que está siendo regulada por los pequeños embalses. ¿De acuerdo? Entonces, cada pequeño embalse te permite sacar agua, hacer regadillos, etcétera, y seguir teniendo tu agua. Y tienes tu generación, pero una vez que generas, y es solamente dos kilómetros o tres, regresa el agua al cauce del río y sigues teniendo el agua en el río. Ok, entonces lo que entiendo es, dado que es por pasos, por fases... Sí, por pasos. En cascada, digamos. En cada embalse, o sea, en la medida en que va haciendo los pases, hay disponibilidad. Exactamente. En el otro caso es 14... Entra todo al túnel, pero 14 kilómetros de túnel en zona montañosa es muchísimo más espacio, ¿no? Eso quiere decir que durante esos... en el trayecto de los 14 kilómetros, la gente que vive alrededor de esos 14 kilómetros no va a tener acceso a agua. O muy poquitita, o de repente en la época de estiajenada, ¿no? Exactamente. ¿Sí o no? O sea, sí va a tener acceso. En algún momento va a tener acceso a cero. Porque todo... tú vas a necesitar que el agua entre todo al tubo, al túnel. Entonces, el tema es que cuando sales del túnel, tú tienes un gran salto y entonces efectivamente haces economías de escala y todo lo que tú quieras. El tema es... ¿Es eso lo único que cuenta? Yo estoy de acuerdo que si uno hace el análisis económico privado de la central, probablemente sí. Pero si juntamos el esquema de la evaluación económica teniendo en cuenta a los habitantes, etcétera, 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 de repente lo otro es más interesante. Entre otras cosas voy a mencionar algunas cosas. Por ejemplo, centrales más pequeñas, pero no son pequeñas pequeñas. Las más pequeñas es de 17 megavatios y las más grandes como de 60, 70. O sea, tampoco son cosas pequeñitas. Pero cosas más pequeñas permiten que la ingeniería nacional participe con más intensidad. La de construcción, la de construcción de máquinas, la de mantenimiento, la de instalación, todas. Mientras que si es una sola o dos tubinas francis gigantes del orden de los 50, 70 megavatios, ya tenemos que probablemente echar manos de tecnología, ingeniería e instrumental extranjero, ¿no es cierto? Entonces, ahí hay un tema... Es decir, lo más importante bajo ese esquema, o bajo ese argumento, en realidad es hacer lo óptimo de largo plazo, ¿no? Lo óptimo de largo plazo generalmente son economías de escala que se generan, digamos, con plantas grandes. Depende, depende. Por ejemplo, en este caso, que son muchos de estos temas, tú tienes la posibilidad de hacer, uno, mantenimiento mucho más rápidamente de centrales que son menos gigantes. Segundo, tu sistema de reserva, cuando yo te contrato energía eléctrica y te digo 120 megavatios, tú tienes que tener reserva en algún sitio por 120 megavatios. Porque el día que no me entregas, ¿cómo cumples tu contrato? O tienes que tener dos unidades de 60 y garantizarme solo 60 megas, ¿no es cierto? Cuando tienes centrales más pequeñas, tú simplemente te vas con la más grande y punto. Gracias.